Por aquí nos encontramos con Miguelina. Miguelina, queremos que tú nos expliques cuál es el caso que se está pasando ahora con tu ex esposo. No, es que yo el próximo domingo pasado, él se me apareció a las 3 y media de la mañana, por causa, no sé por cuál, la cuestión es que él se apareció buscando, buscando, debajo de la cama, buscando por todas las partes, como si fuera que yo estaba con un hombre, y amenazándome, amenazándome que me iba a matar con un palo o con un machete, y yo me lo fui de la casa, ya yo no quiero estar con ella. Entonces tú fuiste a la fiscalía. Sí, yo fui a la fiscalía desde hace hoy 15 días, yo como que fui fuera de mi casa, y la fiscalía no me ha hecho nada, simplemente esperar y esperar una orden de arresto. Entonces tú lo llevaste, tú fuiste con lo que él te hizo, que él te punchó. No, no, yo le dije, yo tengo un antecedente con él, de algo que pasó hace tiempo atrás, pero entonces él ahora me amenazó, yo tengo miedo de que él me mate, porque yo no estoy así con la orden, yo no voy a trabajar. Entonces él ahora no amenaza, él no hace ladera, no hace ladera, no hace ladera, y ya yo lo siento demasiado. Entonces tú tienes la orden de la fiscalía. Enseñame. ¿Él te ha amenazado, mujer? Sí, me dijo, está esa noche que yo me fui, ese martes, la noche, como la nueve de la noche, él me dijo que quiero que a mí que me fuera a acostar con él, obligado. O sea, yo le dije que no, que yo no me iba a acostar, le dije que qué es lo que yo quería, si él cogiera el palo, un machete. O sea, yo ahí, yo me trae miedo, como yo tengo mucha, ella tiene un antecedente conmigo y él está más agresivo, y también una loquera, una estúpida que tenía, entonces yo lo que hice fue que me mande corriendo. ¿Una pregunta y te ha agredido otra vez? Sí, me agredió ese brazo una vez. ¿Y cuántos hijos tú tienes con él? Dos. Y él tampoco, yo tengo quince días hoy, y no quiere que yo lo vea ni nada, no me lo mande. O sea, él te quito a los niños. No, al yo irme, porque ya he vivido, yo no le iba a hacer nada en ese momento, yo me fui yo de todo, me fui así, nada más con la ropa que tengo. O sea, ya tú no aguantas y tú viste. No, ya yo no quiero estar con ella, yo lo siento. Ok, tú tuviste que dejar la casa abandonada, por ese caso. Sí, yo tuve que abandonar mi casa, por ese caso. Mi casa, mi negocio, la gente me tiene loca, buscándome, me llamándome por el negocio y no puedo hacer nada. ¿Y cómo se llama él? Yo no también año. Y también hemos sabido que él, que esta mañana todos los aguares de la casa. Y ahora mismo me llamaron de mi casa de que había una camioneta en frente de mi casa con todo. Como que él se quede, eso es bien. Entonces, ¿qué tú quieres que las autoridades hagan o las picanas? No, la picanas. Que resuelvan, porque yo, todo lo que tengo en mi casa es mío, nada es de él, todo. Porque hay cosas que él me ha comprado que yo hasta se las pagué. Se las pagué, todo lo que tengo en mi casa, para solas, neveras, de revisión, todo lo que tengo en mi casa es mío. Lo que pasa es que él se avanza, a que él dice que ya mandó en mi casa, y yo no mandó en mi casa ni mi hijo tampoco. Yo me fui porque él me iba a matar. O sea, ¿tú crees que tu vida corre peligro? Sí, la vida me ha corre peligro. ¿Dónde está la residente de ustedes? En la mujer, en la ciudad, en la calle 56. Eso es por lo nuevo. Entonces, nada, esperamos que las autoridades tengan caso de este asunto. Aquí la estoy de tan floja, porque yo tengo 15 días en esto, y parece que ellos están esperando que me maten, o que yo tengo una puñalada para que yo pueda entonces actuar. Y eso no debería manejar. Eso debería ser que uno llegue de inmediatamente a una protección de la mujer y busque una orden de conducencia de que la persona falle y se siente de inmediatamente. Pero ellos no han hecho nada. Hoy ya tengo 15 días fuera de mi casa. Ok, pues gracias, mamá. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los niños, tráguenmelo para acá, tráguenme! ¿Ves? ¿Más esta abuelita? ¿Más esta abuelita? ¿Más esta abuelita? ¿Es un abuelita? ¿Qué le parece? ¿Qué puede pasar? No ha pasado algo. Doña, venga, buscala porque no está aquí. No hay nada. Busca la niña. Aquí es el baloncito. Ah, aquí es el baloncito. ¡Los niños! ¿Tienes una abuelita? A ver... ¿Están viniendo las cosas? Sí. Yo vivo ahí donde viene un formato de la escuela. ¿Quién era ella en esta casa? En la calle. Porque ella no le dio tiempo a sacar nada. Oye, ¿y usted es la madre de la joven? ¿Usted no puede decir más o menos qué es lo que está pasando? Imagínese, cosas entre parejas que no hay compresión y él amenaza demasiado. Entonces ya ella llegó como que no hice al topo. Según ella, ya ella no aguantaba más porque ella no decía las cosas a mí. Según ella, el último día le dijo que le iba a dar un machetazo. Entonces ya salió. Entonces, ¿de la fiscalía qué le han dicho a ella? Ay, ella ha dado tantas vueltas. Esa muchacha tiene 20 días ya en eso y nada, nada, nada hace. Dije que si no hay golpe, no hay nada. Entonces, ¿qué usted cree que se puede hacer en este caso? No. No, ellos tienen que ser separados. ¿Qué van a hacer? Porque van a esperar que la maten o esperar que haya alguna vaina que se cree. Se separa. ¿Y él no quiere? ¿Y él no quiere salirse? No, porque dice, ella le va a ir a la casa y se fue y la dejó. Y dejó a la dos niñas. Por lo mismo. Yo soy su abuela. Por lo mismo. Ella no dio tiempo a hablar conmigo. Ella se me fue y yo de una vez salía. Ella estaba donde una amiga de ella. Lo que pasa es que esa amiga no la deja salir a ningún lado. Por lo mismo. ¿Y cómo es el nombre de su abuelo? ¿El nombre de su abuelo? ¿El nombre de su abuelo? De Amal. Ah, ok, ok.